Las secretarías estatales, a pesar de la falta de recursos en los primeros meses de su gestión, entregan buenas cuentas en este primer año de gobierno, de acuerdo a lo que presentaron en el ciclo de 14 comparecencias que concluyó esta semana. Así lo señaló el diputado Fernando Rocha Amaro. Agregó que también se observó que derivado de la quiebra en la que quedó el Estado, fue difícil arrancar la obra pública estatal. Sabemos y todo ha partido de cómo inició la administración, prácticamente en quiebra, y desde ahí también hacer conciencia en las medidas y en las posibilidades de lo que se ha podido estar realizando. Se han visto avances, quisiéramos que fueran más avances, como ya lo preguntaba en otros rubros, como en el tema de la obra pública, pero afortunadamente el tema financiero se ha ido arreglando, se ha ido en mejoría y en ese sentido yo creo que mes con mes vamos a estar viendo mejorías en todas las áreas. Fue difícil, sabemos que los primeros meses fueron cruciales, no había ni para pagar las nóminas, pero vemos cómo en otros temas se ha podido ir avanzando y la casa ya está ordenada y esperemos que en las próximas comparecencias, en los próximos meses, se den a conocer más tipos de obra, porque sí es un gremio en el cual ahora sí que los mismos comentarios de ellos mismos es que están a la espera de que se puedan dar este tipo de obras para que ellos puedan licitar. ¡Gracias!